... Segundo bloque de Redacción Abierta con el diario del lunes y por supuesto vamos a hablar del tema, no solamente del día, sino de la semana, ha sido tema durante todo el fin de semana. Decíamos en el inicio, cuando analizamos y repasamos las páginas del diario, que hay cordobeses que tienen muy buena relación con el ahora superministro. Uno de esos cordobeses que lo conoce bien es el Secretario de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Córdoba, Gabrielo Armúrez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ya vamos a hablar de su función como Secretario de Desarrollo Metropolitano, pero obviamente lo llevamos al tema de actualidad porque usted ha trabajado, lo conoce Sergio Massa, ¿tiene optimismo con lo que pueda pasar, con lo que haga Massa? Bueno, lo primero que debo decir es que tengo deseos de que a Sergio le vaya bien, al margen de, por la efectividad que uno tiene, una relación de amistad con él, porque creo que el país lo necesita en este momento. Todos necesitamos que a Massa le vaya bien y que sea exitoso en su gestión. Indudablemente que cuando uno está más cerca o tiene la posibilidad de estar en contacto semanalmente con él, uno sabe sus capacidades y por supuesto que a uno eso le genera optimismo. Pero más allá del deseo o el optimismo, hay razones fundadas, digamos, en la manera de trabajo, en las relaciones que tiene, en dónde... Está claro que esto es un problema, el problema que hoy tenemos en el orden económico, fundamentalmente, es un problema que no lo puede solucionar una persona, lo tiene que solucionar un equipo. Respecto de eso, confío en la capacidad de Sergio para conformar el mejor equipo posible. Además lo he visto trabajar y sé de sus aspiraciones, con lo cual también desde el punto de vista de la capacidad lo considero una persona idónea como para hacer las cosas necesarias y me refiero también al diálogo necesario con todos los sectores que hoy están afectados por esta situación económica que ha sido alarmante en el último tiempo. ¿Bermúdez puede iniciar Córdoba otra etapa, otra relación con la Nación a partir de este nuevo rol de Sergio Massa? La relación de Córdoba con la Nación siempre ha sido muy buena en lo institucional. Claramente no está vista la gestión de Hacemos por Córdoba, está vista como una gestión opositora porque la política siempre es gestual, más allá de los dichos y los gestos son claramente marcan de que nuestro proyecto provincial está visto como un proyecto opositor, pero institucionalmente siempre se ha colaborado para darle al Gobierno Nacional la gobernabilidad que necesita en temas trascendentes e importantes. Claramente cuando hay cuestiones que afectan a la producción de Córdoba, a los productores de Córdoba, en los cuales claramente se ve afectada también la política económica de nuestra provincia, en eso no se puede coincidir. ¿Y usted qué expectativas tiene? Porque hay sectores puntuales que son importantes en Córdoba, el agro por caso, que tiene muchas expectativas con el ingreso de masa, por algún cambio de nombre, pero también por alguna cuestión más de fondo. ¿Cree que puede haber alguna novedad para Córdoba puntualmente desde lo que es productivo y la economía? Yo conozco fundamentalmente que él piensa que la salida de la situación económica en la Argentina está basada al menos en dos pilares. Uno en las cuentas fiscales. Claramente en una familia no se puede gastar más de lo que ingresa porque eso es lo que a la larga nos termina generando este desfinanciamiento permanente que tiene la Argentina y que de ser financiero pasa a ser un problema económico. Y por otra parte, también de que tenemos que potenciar las exportaciones para que nos ingresen divisas. En ese sentido, me parece que alguien que va a tomar las decisiones económicas, que tiene esa mirada, es un paso adelante porque claramente las personas que han estado al frente de las decisiones de tipo agropecuario no han pensado eso hasta el momento. Entonces ya se está hablando y por eso es que el mercado reacciona de esa manera porque se percibe un pensamiento mucho más de un capitalismo moderado, de un capitalismo que tenga en cuenta las cuestiones sociales pero que no deje de ver que en un lugar donde entran 10 no se pueden gastar 12. Hoy comenzó a anunciar algunos nombres de su gabinete. ¿Se podría sumar algún cordobés? No, no sé. ¿Sabe algo? ¿Hubo algún ofrecimiento? ¿Algún contacto? No sé, realmente no he hablado de eso con Sergio. Simplemente le expresé lo mejor de ese o como cualquier amigo le puede decir a otro. Me lo agradeció. También hemos hecho algún par de comentarios respecto de la situación. No hemos hablado del tema. Seguramente él se está guardando esas cartas. Ha trascendido algunos nombres como el de Raúl Rigo, que es una persona muy seria que maneja muy bien el tema presupuestario. Ha sido Secretario de Presupuestos anteriormente. Es una persona muy adentrada en los macronúmeros de la economía del Estado, con lo cual trascienden esos nombres que son nombres que le dan tranquilidad a quienes conocen cómo se maneja la economía desde la Nación. Entonces, me parece que la trascendencia que tienen los colaboradores es tan importante como la de quién va a ser con el conductor. Como decía recién, no se solucionan los problemas con un nombre. Lo que sí creo es que él tiene la capacidad para conducir las cosas necesarias para llegar a un puerto mejor que el que veníamos direccionados. Y en ese diálogo no salió ningún nombre. No, no, no. Hasta ahora. Hasta acá no. Bueno, se habla, o por lo menos se ha dicho mucho, de Massa que tiene buena relación con Estados Unidos, es un conocido del círculo rojo, del poder. ¿Eso cree que influye o que puede influir en el éxito de su gestión? Creo que tiene mucho que ver con la macroeconomía. Tiene mucho que ver también con la confianza. Porque todo lo que se ha dicho muchas veces de Sergio respecto de que genera desconfianza porque habla con este o está en este lado o está con otro y habla con aquel, es en este momento donde hay que tirar puentes, donde hay que tener diálogo, donde hay que tener contactos, donde sirve. Entonces, a veces se malentienden las buenas relaciones que se tienen con los distintos sectores. A veces el fundamentalismo ha llevado a que después esas personas puestas en la acción no puedan acercarse a sectores que forman parte de la realidad económica de la Argentina. Entonces, una persona que tiene contacto, empezando por el círculo rojo o los llamados formadores de precios, tiene mucho que ver porque una persona del sistema es previsible en esos términos. Más allá de esa capacidad de diálogo, un poco, me parece que lo que a veces se le marca a Massa justamente es que no ha sido consecuente con sus actitudes y con sus pareceres y sus expresiones políticas. Y en Córdoba puntualmente quedó, vamos a decir, dolido el gobernador de Schiaretti cuando estaban construyendo un proyecto de peruanismo federal y se derrumba con la salida rápida de Massa que finalmente se suma al frente prededictorio. Aquel mentado proyecto del peruanismo federal con La Habana, con Massa, con otros actores que no prosperó, con Pichetto, que no prosperó, fue lo que todo el mundo conoce. Pero también debo decir que de las charlas que siempre hemos tenido con Sergio, el respeto que tiene por nuestro gobernador, es un tema que ha sido siempre una constante, porque el gobernador recibe respeto de todo el arco político por su gestión. Entonces creo que no entra en esa consideración por ser una persona ya considerada un estadista. Me parece que lo demás son cuestiones momentáneas, alianzas, muchas veces lo que se ve como una enemistad es simplemente que cada uno forma parte de un proyecto diferente, pero con una mirada parecida hacia dónde tiene que ir la economía del país. Ahora, justamente por eso, Bermúdez, se sabe que el gobernador Schiaretti tiene aspiraciones presidenciales y se dice que una buena gestión de Sergio Massa lo catapulta como presidenciable, como próximo candidato. ¿Eso no puede generar roces desde un punto de vista político en este tiempo? Este es un tiempo casualmente de gestión. Me parece que la gente hoy, las necesidades que tiene, son de otro tipo. Tal vez eso sea un problema de la comidilla política, pero no de los problemas que todos los días la gente tiene cuando va al supermercado y ve que los precios suben de precio. Creo que hay que tener una mirada más amplia y en esa mirada más amplia no noto que haya en este momento una especulación de ese tipo. Sería hacer futurologia. Ahora, usted tiene buen diálogo, con Massa lo dijo, mandó un mensaje, tuvimos diálogo, lo felicité y obviamente que tiene muy buen diálogo con el intendente. ¿Qué puente hay ahí entre Massa y el intendente? Se conocen de hace años, pero también, vuelvo a la pregunta... Yo le iba a preguntar si él va a ser el puente entre Yalora y Massa. Y vuelvo a la pregunta de Colega también, ¿qué puede significar para Córdoba? Ha habido ocasiones en las que he sido un interlocutor para algún tema puntual, no he tenido ningún problema y sé del respeto que existe entre ambos, pero formamos parte de proyectos diferentes. Uno es un proyecto nacional del cual Hacemos por Córdoba no forma parte y el nuestro es un proyecto claramente de gestión y que... Que se proyecta hacia la provincia, por eso le pregunto también. Exacto, entonces en ese sentido la proyección es para el año que viene, hoy es un tiempo de gestión en el cual tiene mucho que ver la relación institucional más allá de la política. Porque hoy institucionalmente resolver problemas de gestión es nuestro norte y en ese sentido tener buena relación y el respeto que se tienen me parece que es positivo. Pero usted lo dijo, más de lo institucional, la política son gestos. Y hay una relación, por lo menos no digo viejos conocidos, pero sí, hay una relación entre Yalora y Massa. Yo apuesto que eso, de ser así, nos dé frutos, claramente. Y nos significa alguna mejora de la buena relación que ya ha habido. Nos queda un minutito más. Vamos a hacerle una pregunta de gestión, justamente. ¿En qué está trabajando hoy el ente metropolitano? ¿Se puede pensar en un AMBA de Córdoba? Se puede pensar en una zona, un área metropolitana de Córdoba, gestionada como un todo, a partir de esta decisión política de nuestro intendente. Me parece que las ciudades grandes que tienen las dimensiones y la cantidad de habitantes que tiene Córdoba en el mundo, han encontrado en los entes metropolitanos y en esa forma de tratar ese todo, una solución a problemas comunes. Hoy, trabajar como compartimentos estancos, ciudades que son, que nos separa una calle, tiene que ser transformado en que esa calle nos una en una región que contenga legislación comparada, que nos permita vivir de la misma manera, que nos permite intercambiar soluciones y que nos permita también intercambiar. A donde hay un problema, tal vez el vecino del frente tiene una solución. Y muchas veces, por ser de la calle del frente, no se encontraban, creo que trabajando de manera conjunta, como lo propone el ente metropolitano, en temas que son muy sensibles para que... Estamos trabajando en una agenda de temas. Exactamente, ¿qué agenda concreta se baja? ¿En basura, en transporte? El ente metropolitano, lo primero que hizo fue hacer el convenio en el que todos los intendentes se comprometieron a su conformación. Después hubo una comisión conformada por todos los municipios que trabajó en la conformación del estatuto. Ese estatuto ya se firmó, estamos en el momento en el cual los consejos deliberantes lo van a tratar, lo van a aprobar y posteriormente en la conformación definitiva de la asamblea, que son la conformada por los intendentes que va a designar las autoridades y a partir de ahí sí empezar a trabajar en la agenda, que tiene que ver con conectividad, que tiene que ver con el agua, el agua sucia, el agua limpia, que tiene que ver con movilidad, que tiene que ver con tránsito, que tiene que ver con la noche, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación. Hay un montón de temas que se pueden potenciar trabajando de una manera conjunta toda la región que abarca la zona metropolitana y que ha empezado en este comienzo con los vecinos directos de la ciudad de Córdoba, con los limítrofes, pero que seguramente ampliamos en lo sucesivo a partir de que haya nuevas comunes y municipios que se quieran incorporar al mismo. Bermúdez, muchas gracias. Gracias a ustedes. La redacción abierta, seguramente lo volvemos a consultar, a ver si ya tuvo nuevos diálogos con el nuevo superministro. Bueno, lo tendremos por aquí. Nos vamos a la segunda pausa en redacción abierta con el diario del lunes, por supuesto, como siempre, con la foto de la semana y tiene que ver con el nuevo ministro que mañana presentará su renuncia en la Cámara de Diputados y el miércoles anunciará medidas. Pausa y ya venimos. El desembarco de Sergio Massa en el Ejecutivo calmó las variables económicas. En simultáneo, sin mencionarlo, el gobernador Juan Schiaretti apuntó contra los K en la rural, pero sin hacer mención al nuevo superministro. Además, ¿quiénes son y qué piensan desde el instituto que los nutre, entre los que hay y cordobeses? ¡Gracias! 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 Gracias.